Música Música Solo enloquece, pero en el señor abrojar Música El caminar es falsito que las risas no son buenas Música En su brazo donadito hay con cuidado la chaqueta Música Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Música Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra Música Sonadito marinero, conociste a una sirena Música De esas que mi gente quiere un sirena cartera llena Música Escogiste a la más guapa y a la menos buena Música 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 Música